El motociclista José Naén Cubillo Valerín perdió la vida luego de que pegara con la parte trasera de un camión cargado con tucas en Guanacaste, el cual estaba avalado a la orilla de la vía. El accidente se presentó a unos 500 metros después de la subasta ganadera, pero al parecer debido a la alta velocidad perdió el control y chocó contra el vehículo pesado estacionado. El conductor del camión identificado como Gerardo Alpizar señaló a las autoridades que él se encontraba brillado cuando escuchó el fuerte golpe y se topó con el conductor gravemente herido. De inmediato llamó a los cuerpos de socorro que nada más confirmaron la muerte de Cubillo Valerín, quien era vecino de Guayabal de Santa Cruz. Nos despersonamos al lugar y al llegar se encontraba el motociclista fallecido en el lugar, impactando con el vehículo que se encuentra varado en la vía. Recopilamos los indicios para determinar las posibles causas únicamente, ya que en el lugar lo declara fallecido la ambulancia. El camión se encuentra arreglo, únicamente se encuentra varado sobre la vía, el mismo con señalización, porque más antes se le había puesto unos conos de señalización. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales quienes se encargarán de investigar las causas que mediaron en la muerte de este hombre.